¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Ya empezamos o qué? Ya empezamos, ya empezamos. Te dije, Miquel, a las meras diez, wey, andas ahí. Están arreglando acá atrás. Ajá, sí, sí, que quede todo bien bonito. Bienvenidos. Buenas raza, ¿cómo estamos? Bienvenidos al episodio, números, como Terminator no tuvo una pinche película donde te dijera cuál era la uno y la dos y todo el rollo y no secaron películas así escalarnadas y la madre. Pues aquí sí te vamos a decir que este es el episodio número cero. Este es el episodio de prueba donde apenas estamos elaborando lo que es el marquito de la producción. Por ejemplo, a mí me gusta que se vea así, pues que parece tele vieja, ¿no? ¿Qué es esto, Burtu? Bueno, muchas gracias a todos por los que nos están acompañando. Nos vemos en la próxima. En la próxima emisión. No, pues sí, digo, apenas estamos trabajando el diseño gráfico, pues, de aquí de la transmisión. Bueno, este, vamos a aprovechar que se va a trabajar en esto para darle más o menos contexto a estas transmisiones que va a estar a cargo Mikio, que van a hacer, este, pues, entrevistas con, con artistas, más sobre sus métodos de trabajo y mientras está la entrevista, pues, la onda es de que se vea el, el área de trabajo, ¿no? Sobre todo los que son digitales. Exactamente. Entonces, digamos, en este caso, pues, vamos a empezar a darle al, al, lo gráfico de, de, de esta transmisión. Yo estaba ahí pensando unas cosas y ya ahorita estamos, estamos rebotando las ideas Mikio y yo. A mí me gustaría más una onda así de los ochentas, ¿no? Un Terminator así parado. O como, no sé, pero Burtu dice que lo quiere hacer como mujer casos de la vida real. Ajá, ahí pongan sus comentarios. Pongan ahí comentarios cómo lo quieren ver. Ajá. Sí, la verdad yo no me entiendo con este web. Este, sí, pues, ahí hay comentarios Mikio y ahora sí que a ti te toca estar al pendiente de eso. ¿Cómo que hay comentarios? Sí, está la banda, güey. Acálmate. Este, a ver, espérame, déjame, para empezar, déjame encuentro todo, porque no, como estaba acá atrás ocupado, no me di cuenta. Es que es nuevo. Mikio es nuevo, entonces por eso. Sí. A ver. Ok. Bueno, tú sigue chambeando y que salga ahí lo que está dándole. Sí. Ah, mira, aquí están, aquí están, aquí están. Dice Alejandro Trujillo, buenas, buenas. Y Héctor Montalvo también dice, buenas. Y chales. A ver, hoy vamos a tratar de compartir esto. Compartir. Ándale. Oye, también va a salir, esto también va a salir en YouTube, ¿verdad? Dijimos. Sí, está en el canal de YouTube de cómics mexicanos. Así está, nuevecito. También en tu canal, Mikio, en el de Antihéroes. Antihéroes, oye, pero el de Antihéroes no jaló, o sea, no alcancé a que me dieran la oportunidad de compartir. Ya mañana creo que ya está listo, pero pues ya mañana para qué. Si los programas van a ser los dos miércoles a las 10 de la noche. Así que pues ya mañana. Gracias YouTube, ¿eh? Este, a ver, vamos a ver qué hacemos. Es que, ah, bueno, la idea de que yo tenía de esto, que ya ahorita me hicimos y creo que mejor así, como si fuera transmisión ochentera viejita, yo lo que quería hacer era una imagen como si fuera mujer, casos de la vida real, así todo bien elegante, ¿no? Que dijera, enchiladas, enchilada gráfica. Ah, también vamos a explicar lo de por qué enchilada gráfica, güey. Ah, sí, güey. Así como que, uy, este, está bien grosero. No, no está grosero. ¿Me estás diciendo que qué? Sí, sí. ¿Qué pasa? Mira, mira Pops. No, hombre, buena onda por la banda. Y gracias por estar aquí acompañándonos a todos, digo, todos, este, y los que están viendo la transmisión grabada, pues también, muchas gracias. Oye, la raza, oye, no, les puse enchiladas gráficas y me salen un montón de enchiladas, enchiladas veracruzanas, enchiladas suizas, enchiladas, no, no salen, hay que poner atención en eso, Gortiño, no salen enchiladas gráficas. Ok. Estás como, como cómics mexicanos, entonces. Sí, es cómics mexicanos, no es enchilada gráfica. La enchilada gráfica es la transmisión, el nombre de la transmisión, pero el, así como que el canal, como si le cambiabas el canal de Cartoon Network o el canal 5, pues es cómics mexicanos, ¿no? El programa, la transmisión, se llama enchiladas, enchiladas gráficas, ¿no? Y, pues bueno, ahí díganme qué les parece si les late bien, les late más la tirada así como televisión, transmisión de transmisión de televisión ochentera, o una onda más elegantiosa así con garigol. Elegantiosa, ¿qué pasa conmigo? Elegante, pues. Este, para ver aquí el diseño. Pues sí se ve bien, ¿no? Sí, de enchilada gráfica. A ver, a ver. O sea, bueno, digo, fue un bomberazo que dice y, pues, se ve relativamente bien, ¿no? O sea, mira, las, cuando yo me acuerdo que cuando morrío eran las 10 de la noche, güey, y el canal 5, ¡pup!, ya se le caí con un ruido. Ajá. Y ya nomás decía, X, H, G, C, y ya se chingó. Ajá. Ah, y eran las 4 o 5 de la mañana y así estaba también. Sí. Estaba chido. Ya la gente a lo mejor ya ni se acuerda, porque ya casi nadie usa tele ya. No, de hecho hay gente que ya no vivió eso, güey. Sí, qué feo son, ¿no? Quiero feo. Oye, Burtiño, otra cosa. Busco cómics mexicanos y no sale. ¿Cómo le puede hacer la raza? Ah, muy buena pregunta acá. A ver, a ver, a ver. Pues, para que nos den el nombre, otra vez YouTube, tenemos que llegar a los 100 suscriptores para que el canal se llame tal cual cómics mexicanos, ¿no? Por mientras, síganos, no sean malos. Lo que podemos hacerles, a ver, vamos a buscar el link. Pásame el link y va para publicarlo yo. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Ahorita vamos a entrar de lleno, raza, para explicarles de qué es este programa, por qué lo pusimos así, qué es lo que queremos tener, a quién queremos invitar. Sí, pero lee, lee a la banda, güey, está ya mucha banda escribiendo, para que vean que sí los... Ah, porque hay tanta raza, no me presiones, son 10 comentarios. Pues, como quiera. A ver, ahí voy. Déjalo, leo, dice, dice Rogelio Fontanel, ya les di su like, buenos hombres, muchas gracias, buen hombre de fe, aquí vamos a estar profetando nuestra religión, que son los cómics. Y otra vez dice Rogelio, aquí pasando a saludar, dice el señor Mike Long, en YouTube están como enchiladas gráficas, guion gato, cero, cero, cero. Ah, muy bien, sí, sí, sí. ¿Le pusiste cero, cero o qué burto? Sí, le puse cero, cero, y ya ahorita acabo de compartir ahí en el chat. En el bote, muy bien, gracias. Sí, ahí. Nuke Balam, que dice, saludos banda, saludos, mi Nuke, es Nuke como la droguita que salía en Robocop, o qué tal, la verdad. Dice Rogelio Fontanel, con enchiladas, ah, no, con queso, las enchiladas, pues sí, Carmen, tiene que llevar cero y cebolla. Ya. Ya está. Y, eh, Abortinho, dice video no disponible, eh. Con que video no disponible, ¿dónde dice? Dice, pues, ah, mirá otra vez. ¿Dónde? En YouTube. Mira, te voy a poner mi página, ¿ok? Digo, mi, mi, mi pantalla, ahí te voy. O bueno, a ver, la que me pongo el, el, canal, igual yo ya en el canal debe salir, güey. Mira, te voy a compartir mi pantalla. A mí. Ah, a ver, a ver, es que estoy acá viendo, ah, ya me hice bolas, ¿dónde estoy? Sí, perdón. ¿Cuál era la mía? Ah, no está tu pantalla, pero va a ver, le dice que a mí me la trae un logo de una mano dibujando con una pluma fuente, con una forma de enchilada. Mira, ahí está, a la vez. Sí, qué raro. Déjame ir, pero entonces, déjate, paso el canal mejor. Y ya de ahí, también, ya no quiero que vean. Ya, ya lo quité. Este, a ver. Dice, dice, yo no tan palomino, a mí me, la tenía, ya lo listo. Ajá. Mira, aquí está el link del canal, y ahí a mí me sale que estamos en vivo. Entonces, ya le pica, sería, ahí está. Ese sí sale o no, ese sí sale. Sigo chambeando aquí. Entonces, pues bueno. ¿De qué tamaño hiciste la viñeta que sale arriba? De, ah, lo que pasa es que ya tengo ahí más o más un template, sí, de, de, de lo que, de los espacios. Pues, aquí en el, en el programita este de StreamYard, para todos los que preguntan de qué transmitimos, pues, es StreamYard. Aquí yo ya tenía como que un template de donde más o menos están los, los espacios que se permiten, ¿no? Que no obstruyen tanto a la información, digamos. Y aquí, pues, aquí arriba, pues, hay un espacio, pues, bastante cómodo que, pues, ahí está un menú y demás, pero, pues, aquí, ¿no? Luego abajo viene lo de live, que no sé a los espectadores cómo les sale. Y abajo realmente no hay nada. Entonces, igual nos vamos a, a invadir abajo del, del, abajo o arriba. Ah, abajo, ¿no? Ah, bueno, no es que se empañen los dos. Se empañen los dos. Sí, que los dos, ¿no? Y bueno, ya de aquí también, es más, vamos a, a escoger, yo una vez aquí que estamos picándole, el color de los, de nuestros nombres, o sea, de los indicadores estos. Incluso aquí ya tenemos un bannercito de lo que, que explica más o menos de qué se trata esto de la enchilada gráfica. Y puse ese color naranja porque estaba pensando en usar un color como de enchilada, ¿no? Pero ya ahorita viendo que podemos quedarnos con la, la, la gráfica esta de las barras de color, de, de transmisión en stand-by. Eh, creo que salta mucho el magenta, entonces podríamos poner lo mejor magenta todo. Y hace buen contraste, digo, buena, buena composición ahí con los magentes que ya tiene la, la imagen. No sé cómo veas tú, ¿eh? Pues es que, a ver. Sí, sí o no. Sí. Ah, bueno. Pero, ¿no crees tú que cuando sean más personas que invitemos, porque cuando invitemos algún colectivo de artistas, pueden ser seis, siete, y pueden invadir el, la parte de arriba? Pero, no, no sé si realmente querramos meter seis o siete gentes en esto. No, pero si hay esto. En una hora. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿tenías grafislava? ¿Cuántos no eran? ¿Cómo 25 changos? Eh, no les digas changos a los grafislavos. Saludos para todos los grafislavos. Sí. Especialmente mi amigo, Andrés Esparza, Esaú Figueroa. Esaú sí estuvo, ¿verdad? Esaú, creo que nos visitó alguna vez. Bueno, entonces, Esaú no. Nada. Ah, es cierto. No, a todos, a todos, a todos, a Marito, a todos, a todos. Saludos para todos los grafislavos. Este, a ver, vamos a ver la enchilada gráfica. Ay, pues aquí, a ver esto, que ya está hecho. Vamos a ponerlo acá. Creo que aquí no estorba a nadie. Y vamos a darle un efectillo como que de desplazado. Ahí está. Y... A ver, ¿qué pasa si hago el mismo efecto para arriba? Creo que ni se nota, ¿verdad? No. Pero... Se ve bien, combinado con lo de... Con lo del fondo, se ve chido. Sí, se ve chido. Ok. Vamos a mantenerlo así. Que la mitad de la A esté en donde está la división del verde y el magenta y del otro lado esté entre el... En la división de lo negro con el azul. Dice... Dice... Arthos Corp. Saludos desde el gran Tenochitlan. Ah, saludos. Saludos, muchos saludos, muchos saludos. Qué bueno que están aquí acompañándonos en esta... En este número cero que estamos aquí acomodando todo. Para que a ustedes les salga bien. Gracias, gracias. Saludos, Altos Chocans, aquí. De René Córdoba ya nos dio like, carnal. Eh, eh. Ah, no, no. René. Que ya está comprometido, eh. Héctor Montalvo, y San Cetina, también ya nos dio like, Oscar Ángeles López, Artos, José María, Al, ok, no voy a decir eso, Francisco Javier Díaz y Rogerio Fontana. Muy bien. Entonces, ¿qué tal? Entonces, esto... Digo, esto no es como Chévez Leves, eh, este va a ser otro... Ahorita le vamos a explicar el propósito. Nomás queremos avanzar en lo que es diseño de la página y saber cómo compartir y conectar las demás cuentas. Sí. Pues, que... Pues, primeramente, ahí en... Eh... Pues, lo que estamos haciendo ahí en cómics mexicanos... O sea, cómics mexicanos es lo que se hizo con la intención de hacer un índex de todos los cómics que pudieran haber en cualquier plataforma, ¿no? No nomás en Facebook o en Instagram. En cualquier aplicación, en, digamos, en ficción, en webtoons, en tapas, en friqueo, ¿no? ¿Qué es? Paneo. En... 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 Ah, no creo que otra plataforma gringa hay, pero también en YouTube hay, en Instagram hay, en... En este... ¿Cómo se llamaba el...? ¿Qué era de blogs? ¿Te acuerdas? Ah, Fotolog. ¿O cuál? Sí. Bueno, Fotolog. Pero, bueno, me refería a Tumblr. Ah, Tumblr. Este... Entonces, si alguien tiene un cómic en cualquier plataforma que sea en línea, eh... Ahí, en la página de cómics mexicanos, en la galería, está todos, todos, todos ordenaditos los títulos que nos han mandado, ¿no? No, no, o sea, no es de que ahí esté publicándose todo, simplemente si alguien quiere saber de cómics mexicanos, ahí puede entrar y ver toda la variedad de cosas que se producen aquí en México. Y viene ahí de quién es, de qué se trata, y vienen imágenes, pues, del cómic, ¿no? Para esto, pues, cada autor nos tiene que mandar su sinopsis y demás, todo el material, ¿no? Entonces, pues, eso hasta hace que un mes era la meta de cómics mexicanos, y ahorita como que es... Como, aunque hay más producción de cómic por lo de la pandemia, este, pues, se van agregando poco a poco más, pero ahora la intención es de que ya que están todos estos autores, ver cómo hacer para que podamos llevarlos, llevar su, no su contenido, pero sí avisarla en otras plataformas, sobre todo en video, como este en YouTube y en Facebook. Ajá, que se sepa que tienen un cómic y de qué tratan, ¿no? Entonces, aparte, pues, está, digamos, ya lo primero que hicimos fue moverlo de Chévez Leves a transmitirlo también a cómics mexicanos, porque siento que, o sea, lo que quiero es de que cómics mexicanos tenga contenido, que sea como si fuera un canal de televisión en donde uno quiere saber cosas, así como puedes buscar, digamos, en el Discovery Channel, pues, son documentales o cosas de ufos, ¿no? Bueno. Sí, 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 vas a el Cartoon Network, pues, son caricaturas de Warner, ¿verdad? Entonces, acá en cómics mexicanos, poquito a poquito es ir poniendo transmisiones que sean orientadas a ilustración, animación, a concept art, a cómics, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya está ahí Chévez Leves, los lunes a las nueve y media, el segundo programa que empieza aquí en cómics mexicanos es este, que es la enchilada gráfica con Mickey. Bueno, hay que aclarar, ¿es enchiladas o enchilada gráfica? Porque yo siento que es mejor enchiladas gráficas a enchilada. ¿Por qué el nombre? Porque no todo el mundo sabe dibujar o cualquier mundo dice, cualquier persona dice, ah, no dibujo de estos, oh, oh, píntame aquello, ah, píntame aquello. Oye, nunca llegan preguntando, eh, ¿cuánto es? Ah, está bien fácil hacerlo. No, amigo, es un día para otro. No, amigo, no son enchiladas. Es por eso que le pusimos enchiladas gráficas. ¿Por qué no son enchiladas? No salen de ir para otro, o sea, lleva su trabajo, lleva su tiempo, ¿no? Entonces, pues, vato, si quieres algo rápido, esto es una marucha, pero esto lleva su tiempo, no son enchiladas. Por eso que escogimos enchiladas gráficas. Y la explicación que ahorita dio mi amigo Aburto fue la explicación de Matrix. Yo no voy a decir normal. Para toda esa raza que tiene un cómic o trabajos, o que ya está trabajando bien, o está ya posesionado, o está cobrando por su arte, y está en el grupo. Chido, muchas gracias. Pero, les hace falta que exploten más su imagen, les hace falta salir, exponer más, y a lo mejor no lo pueden hacer. Bueno, este lugar, Enchiladas Gráficas, es para ustedes. Aquí vamos a dar a conocer a toda la raza que nos está manejando en el módulo de la comunicación. Bueno, le vamos a hacer una atenta invitación. O si tú nos estás viendo y quieres participar con nosotros, dar a conocer tu trabajo, quieres dar a entenderle al mundo que tú existes, si estás haciendo algo, vato, este es tu lugar, ven para acá, y aquí te vamos a atender. Y, pues, bueno, esa es la explicación rápida. Sí. El Max está abierto para todo mundo, y Maxi son para artistas nacionales. Pues, obviamente, pues, aquí tenemos pensado invitar gente de, mientras seas latinoparlante, está con ganas. Sí. Sí, eso es. Eso es lo que queremos hacer aquí en... La Podaca no está invitada. ¿Qué hubo? La Podaca no está invitada, ¿eh? Ay. Este, esa es la intención de Comics Mexicanos. Entonces, esperamos que... Ah, y bueno, no sé, igual les voy adelantando otra primicia aquí. Este es el segundo programa. El tercer programa va a ser un mashup. De hecho, el... ¿Qué es un mashup? El mashup es usar una plataforma que se llama Manga... Manga Studio... No, Manga, perdón. Magma Studio. Magma... En donde varios artistas pueden entrar a... A trabajar sobre un mismo archivo. Como si hubo un Photoshop en bola, ¿no? Y ese probablemente se empieza a transmitir de los jueves a las 9 de la noche. Este jueves no sería, sería el próximo. Es también la transmisión 1 de 0 para explicar cómo va a estar el abarrote. Y de ahí en adelante empieza, ¿no? Entonces, ahí esperen, este, noticias. ¿Hasta cuántas gentes vas a tener ahí? Mira, el programa permite hasta 30 gentes, pero el stream ya permite 10. Aún así, 10, es demasiada banda. Entonces, yo creo que vamos a empezar, no sé si con 4 o 5, una cosa más tranquila. Y ya de ahí sí vemos que estaría bueno meter más banda, pues se mete, ¿no? Pero ahorita 4 o 5 más el host está bien. Muy bien, muy bien. No sé si aquí anda el host. Igual dile... Si está, que me dé licencia para decir quién es. Si no está, pues mejor me lo guardo. Pues bueno, ahí está, creo que esto... Ahí va quedando, ¿no? Puede funcionar, vamos a ver. Ah, a ver. Bueno, primero lo salvo. Ahí vas. ¿Se ve borrosita las gráficas? Digo, la enchilada. Sí. Ah, pero le pongo la enchilada. Enchiladas. O enchiladas, ¿no? Enchiladas. Enchiladas. Enchiladas gráficas. Ajá. ¿Seguro? Sí, porque la gente no quiere una enchilada. La gente sabe que se llaman enchiladas. Ok. Vamos a cambiarlo. A ver, primero, ¿dónde están las cosas aquí? Ahí está. Este. Sí, pero ¿como gráfica o gráficas? Pues es eso. Si es enchiladas, es gráficas. Ay, caray. Que la gente opine. Que la gente opine. La gente opine antes de hacer el movimiento. A mí me late la enchilada gráfica, pero... Pero... No, no se sabe que la mano gustó. A ver, vamos a estar leyendo aquí la banda. Dice... Nook Balam. Saludos. Apenas iba a leer. Ah, bueno, dale tú. Sí, sí. Sí, porque tú sigues hablando ahí. Ok. Bueno, ya leímos lo de Chales, la de Bras. Saludos. Iván González, saludos. Saludos. Oye, esto no lo había leído. Héctor Montalvo, creo que ya lo había leído. Buenas. Y, ok. Estamos bien. Vamos por acá. Dice... Mejor acá en Face. Ni, ni, ni. Por eso. Ni, 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 ni. Mike León también lo está viendo. Dice que lo está viendo en YouTube. Ah, muy bien. Gracias. Y lo dice... Chequen eso, porfas. Ok. Chequen que... No sé. Y lo dice René Córdoba. Un saludo para mi amigazo, el padrinazo René Córdoba de... De... Chévez Leves. ¡Qué albureros! Dice... En YouTube están como enchilada gráfica asterisco cero cero. Ese fue Mike León. Ok. Muchas gracias, Mike. Mike León ya lo había... Rogelio Fortané, ya lo había puesto. Que les dejo su buen like, señores. Gracias, gracias. Dice Jonathan Palomino. A mí me la tenía un logo de... Ah, ya lo había leído tú. A la vez. Ah. Dice... Pulp Santiago Orozco. ¿Se manda por inbox la sinopsis? Ah. Manda, por favor, un inbox a cómics mexicanos. Y di ahí que quieres agregar tu cómic. Y ahí vamos a contestarte con lo que ocupa. Pues, ¿no? Creo que son cuatro imágenes, sinopsis, autor y colaboradores, algo así. Pero como quieras, si puedes, manda el mensaje ahí en inbox a cómics mexicanos en Facebook. Y ya te van a decir ahí, realmente, que es lo que se ocupa. Oye. Dice aquí René, dice, yo tengo un sinónimo del nombre por si gustan. No, 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 no. Así está bien. Gracias, René. Gracias, Rafael Fortaner. Saludos a René. Chile, mole y monitos. Ah, sí está chido. Ah, bueno. Ese nombre está chido. Este es de Paul Santiago Orozco. Ok. Pues, acá van a ir a decir chido. Yo nomás voy a estar entrevistando a toda la raza que llegue. Dales un fuerte abrazo, un afectuoso saludinho. Y, obviamente, mucho cariño. Y, pues, ya, ¿no? O sea, que esto avance. Porque, la verdad, sí tenemos que darle mucha promoción a muchos artistas que andan ahí desbalagados. Y, a lo mejor, no tienen la opción. Bueno, aquí se las vamos a dar. Sí. Vamos a transmitir todo lo que se pueda de todos los artistas. De los que se dejen. Porque hay unos que no se van a dejar. Pero, los que se dejen, bienvenidos, ¿no? No, no. Así es. El que se deje. El que quiera es bienvenido. Sí. Aquí va a haber puro amor. El que lo quiera es recibir chido. El que no está a la chingada puerta. Vámonos. Ah, qué determinante. No, no necesito dejar para cosas así. Pues, bueno. Este. Pues, a ver. La banda que dice enchiladas o la enchilada. Peladito y a la boca. Sí, guau, bueno. Porque es una siembra. Sí. Ya también, René mandó un saludo. Dice, saludo hinches locos. Ah, mira, ahí ya Daniel Barbosa, que aquí debe andar, mandó, puso un mensaje de que los datos que se ocupan para publicar el cómic en la página son nombre de los autores, sinopsis del cómic, cuatro imágenes y link en donde se puede leer o comprar. Está fácil, ¿no? Está fácil, ¿no? Sí, está fácil, ¿no? Dice, sí, queda en plural de enchiladas. Ajá. Debe ser gráficas, también en plural, ya que las enchiladas, ya que las enchiladas. Sí, sí, está bu. No, hombre, yo comenté, comenté en YouTube y ya no nos pelan. ¿Cómo no? A ver. Yo no lo veo, yo no veo eso. Sí, salen ahí los de YouTube. A ver. De hecho, ahí está también, dice, suena más chido enchilada gráfica en singular, pero bueno. Ay, amigo, me sigue saliendo el de video no disponible. Ah, no. Pero, Mikio, tú puedes ver los comentarios de Facebook y de YouTube aquí en StreamYard, güey. Claro. Sí, sí, sí. Sí, pícale donde, en la primera que dice e-comments, ahí están todos los comentarios. Ay, qué loco, yo buscando a los del otro lado, güey. Bueno, eso también lo voy a leer ahorita, Raza. Los que no hayan leído, en la otra lo voy a leer aquí, ¿sale? Sí, mira. De hecho, déjame y me chuto los que mandaron de YouTube. Está Mike Lone, Joan Amino, también. Dice Mike Lone, mis enchiladas suizas, por favor. Laura Caballero, también dice Oli. Oli. ¿Qué más? Rogelio dice, les dejo like aquí. Ah, también nos dejó like en YouTube. Muchas gracias, Rogelio. Uy, bien, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, amigo. Sí. Este, dice que aguante, que te digo que aguante, es que no son enchiladas, es andarle meneando el diseño para la imagen de la transmisión, sí. No, también, ya no la aplicaron. Dice, Saú, Saú estaba en YouTube, dice, su rockstar, saludos, Mikio, ya gustó, saludos, qué bueno, pues ya andas acá en Facebook. Saludos, Mikio, papi, te saluda. Jesús Rodríguez, vámonos. Dice, yo pedí shotgun para lo de Magma, para lo de Magma, no me olvides, no, 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 de hecho, este, pues ahí, yo estoy seguro que es de los primeros. Dice, de hecho, Saúl dice que suena mejor enchilada gráfica en singular, pero, pues bueno, dice ya, Mike Lone, dice que no se llena nadie con enchilada. El Harcha, Guianda, también, saludos. Sí, Harcha. Jonés Soguedi, saludos y felicidades que sigan subiendo, como dice Mikio, serían las enchiladas gráficas, pero serían gráficas. Esa gente dividida, ya viste que, que, esa polemiquita así de que cómo lo ponemos, entonces, se va a llamar tamales los domingos mejor, para que no estén pleando. Tamares los domingos en miércoles. Sí. Tamales tempraneros los domingos, o sea. Tamales en ayunas, o también más, caguamón helado, que se llama así, caguamón. Dice Rogelio que si es plural enchiladas, también gráficas en plural. Dice Carlos Cobb, dice Mikio que leer los comentarios no son enchiladas. Sí. O sea, son enchiladas. Bueno, oigan, Raza, está chido que estén aquí jugando con nosotros, está muy padre, la verdad, sí, muchas gracias. Sí. Este, pues bueno, tenemos un voto para enchilada y un voto también creo que para... Para enchiladas, uno y uno. Vamos a darle más tiempo para ver qué opina la banda. ¿Se queda la enchilada o enchiladas? Ah, mira, dice Jones Soguedi, dice, mitote gráfico. Mitote gráfico. Fíjate que ese jala para lo del mashup. No te lo vayas a copiar, eh. No, no, ya ni modo. No lo ha registrado nadie, güey. No, déjalo punto. Mitote gráfico. Mitote gráfico es bueno. Mádenle sus ideas, por favor, que no quiero... Voy a registrar el próximo nombre chido. Sí. La onda de esto es de que, o sea, la tira del programa es de que invitado que entra es invitado que comparte su pantalla y empieza a trabajar y se ve cómo trabaja. Mientras Miki hace preguntas y lee los comentarios. Un ejemplo, un ejemplo lo estamos dando aquí con el señor... Ay, me salgo mucho de cuadro. Perdón, perdón, perdón. Voy a tratar de leer esto. Ahí está. Un ejemplo, lo más ejemplo que estamos dando aquí, lo más parecido es... A Burtu está trabajando ahorita en el diseño de... del marco para el programa. Bueno, yo lo estoy pegando sin las patas. ¿Por qué lo haces? Hoy sí, cierto, Burtu. ¿Qué? ¿Recuerdas el año en que entraste a Marvel? Eh, ¿que entré a Marvel o al estudio? O sea, yo directo o... Ajá, tú directo, tú directo. Uh, chales. ¡Ándele! Eh, así se van a poner cuando entran, ¿eh? Ay, tengo que repasar mi historia. ¡Ah, uy! Disculpe, señor. No, no sé. Soy tan, güey, para las fechas y cosas así mías. Malamente, güey. Este, pero cuando entré yo directo a Marvel, estaba en Graphics Lava. Dice, Cherry C, fíjate, dice, Nel, se oye muy divertido, pero en la enchilada se pierde un poco la trama principal. Ok. Nos quedamos pensando los dos, ¿viste? Sí. Sí, sí, porque como que el dicho es, no son enchiladas, sí. Entonces, al quitarle la S, como que pierde un poquito de conexión al dicho. Sí, güey, es lo que te digo. Bueno, a ver, ¿qué opina la banda todavía? Dice Jonathan Palomino, la enchilada gráfica o enchiladas gráficas sin las, porque ya es muy largo. Acá hay. Ah, sin las, sí, 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 no sería las enchiladas, sería enchiladas. Dani Contreras, Dani, un saludo para la Dani. Dani es una artistaza, eh, una artistaza. Métanse ahí a su, a su Facebook. Este, la verdad es que sí está muy canija Dani. Bueno, obviamente, Saúl Figueroa también, obviamente también el señor, este, ¿cómo se llama? Víctor Alazaba, tenemos a pura gente aquí, muy, muy, muy coqueta para este rollo de la dibujada, eh. Propezo pesado. Dice, bueno, aquí ya nos están albureando, por eso le dije al aburto, no le pongas así, que lo van a empezar a alburear. Y aquí ya viene el primero. Pero, larga como tiene que ser. Ok. Este, en plural. Mejor vamos a ponerle métodos de trabajo con Mikio. Sí. Sí, así de señor, ¿no? De señor. Sí. Arteando con Mikio. Arteando. O dibujarte con Mikio chingado, güey. No, no, ya basta, ya basta. Ya. Seriedad, por favor. A ver. Vamos a hacer aquí, esto, acá. Ah, que dice Saúl Figueroa, muchas gracias por las flores, Mikio no me, carnal. No, al contrario, ustedes son la mera neta y merecen su espacio. Sí, sí, sí. De hecho, sí, es algo que yo anoto que, digo, Esaú tiene su propio programa ahí en YouTube y Facebook. Sí. Ah, bueno, ese es otro ejemplo. Este, Esaú, Esaú Figueroa, Raza, síganlo, por favor, es un súper artista, tiene su canal de YouTube, que se llama Trazos Enchiladas, o algo así. Ah, caro. O café y bocetos, güey. Ah, café y bocetos, perdóname. Y la verdad también, entrevista a artistas muy, muy, muy padre, muy chido. Este, sí, síganlo, por favor. Obviamente también hace comisiones, tiene, va a salir su cómic, o esperemos que un día también tenerlo de invitado. Este, y la verdad, este, sí, sí, síganlo. Este, él es un ejemplo, el por qué se hace el programa, porque sí necesitamos exponer a toda esa racita que anda alrededor del, del circuito de, de dibujantes y artistas del gremio, y que no se da a conocer tanto, ¿no? Pero si hubiera un programa, y hay, que sumamos a ser nosotros, donde los estén exponiendo, yo siento que el nicho de ellos va a crecer un poco más, y el nicho de otras personas, hasta que seamos un bolón, ¿no? Como las hormigas. Además, le podríamos ponerle así, las hormigas. Ay, hormiguitas gráficas. Hormiguitas gráficas. Dice Dani Contrejas, dice Dani Contrejas, ¿qué van a dibujar? No, pues nada, amiga, estamos haciendo reparaciones del programa. Este es el programa número 0. En México. A ver, ¿qué opina ella? ¿Qué opina? En doble sentido. ¿Qué, qué? Dice que, Jones Segody dice que en México es muy difícil ponerse un hombre a... Sin doble sentido, exacto. Sin doble sentido. Oye, ¿qué opina Dani? ¿Enchilada o enchiladas? Dani, a ver, ¿qué opinas Dani? ¿Enchiladas o enchilada? Dani, 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 Dani me va a dar la razón, porque las mamasas siguen siendo. Enchiladas. ¿Qué crees que son enchiladas o qué? Una vez yo le dije a mi mamá, oiga, ¿qué tal dialecto cómic? Ah, bueno, Cherry C dice, ¿qué tal dialecto cómic? Ah, bueno, lo voy a anotar por si acaso, no me lo vayan a ganar por ahí. No nos saquen de la idea, es que batallamos para la idea, así como que no, mejor póngale Terminator Comic-San. Y pues, sí, qué chico hago. Dice Carlos Cobb, según yo, Aburto fue por ahí del 2011 de Marvel. ¿Lo de Marvel? El mejor, o 2010, sí, entre 2010 y 2011. Mira, Carlos, la verdad es que no dudo de ti, pero de Aburto sí dudo. Buffet de cómics. No, ahí sí está un poquito, digo, se sale un poquillo, lo que pasa es que habrá artistas que no son propiamente cómic, que van a estar invitados, entonces pues. Dice Iván González, y aquí ya yo ya le voy a la delantera, amigo. Enchiladas en plural, vámonos. Sí, sí, yo también ya estoy pensando en que enchiladas es la... Enchiladas for the win, sí, sí, sí. Enchiladas gráficas. Dialecto me suena a Carl Center de Monterrey. O a banda de Roca Alternativo de Regiomontano, ¿no? Ándale, sí. Dialecto. Ahí está, enchiladas gráficas. No le voy a poner acento porque no tiene acento de esto, pero, pues, X. Ahí está. Encabronadas gráficas. A ver, ¿cuánta gente tenemos viéndonos? Mira, para hacer el primer programa tenemos, creo que hemos llegado a 15 gente viéndonos, la verdad sí está muy padre. 18 personas. Sí, está bien. Va a durar una hora esto, ¿no? Nada más, tampoco es como... Sí, oiga, bueno, esto es también para los artistas, ¿no? El que tú vengas y exhibas aquí tu cómic, si te tardas una hora, una y media, dos horas, treinta minutos, no pasa nada. Es el tiempo que tú te sientas a gusto, mostrando tu trabajo y, pues, lo que tienes que mostrar al público. No te vamos a presionar el que quiera quebrarnos una hora, dos horas. No, no, no. Es como tú te sientas a gusto, como tú te desplayes. Bienvenido seas. Dice Jonathan Palomino, ¿la enchilada gráfica o enchilada gráfica? Ok. Ok, esto ya lo habíamos leído. Perdón, es que se me fue el más para arriba. Ahí va, ya va a aparecer ahí esto. A ver, a ver, a ver. Vamos a quitar este. Ya independientemente del fondo burto, ¿eh? Ay, creo que la re... Ah, aquí está. Chido de screening. Y van a ver cómo cambia. Bueno, aquí otra vez Dani, mi amiga Dani, dice, suena muy chido, enchiladas. Ahí está. Ándale. Enchiladas gráficas. Se ve bien patoso el fondo. Dice, dice Saúl. Fíjate, fíjate, Saúl, cómo parece de esos de igualistas acá profesionales, así, avientando la pelota, pum, y sacando la jiridilla. Dice, si quieres checar la historia de aborto, puedes ver el episodio en Café y Bocetos, donde lo... ¡Ah, vámonos! Eso es lo que se tiene que hacer, o sea, buen punto, buen punto. Pero no, al chile no es mala palabra, ¿o sí? Al chile. No, ¿verdad? No. Al chile, pues, ex, ¿no? No, al chile sí, sí, también, ¿eh? Muy punto para ti, Saúl. Así es, pues, creo que ya... No, si fuera así, de otra persona estaría más chido, ¿no? Más pro, pero... Ok, vamos a hacer la pantalla del final. Yo quería un Terminator, güey, allí. ¡Ah, chihuahuas! Come back. Será bueno ponerle... Y no, si ponemos una foto de ya no estoy aquí, del morro haciendo la vuelta con... No, qué ver, güey. Sí, en China sí tiene un chorro que ver con gráfico, ¿eh? Dice, nada más por mencionar, hay una página... Esto lo dice Daniel Barbosa. Nada más por mencionar, hay una página de Facebook de diseño gráfico con el nombre de Enchilada Gráfica. ¡What?! Bye, ya. ¡Oh! Ya, no juego, ya. Ya es mucho esto para mí. Oye, Mikio, quita ese papel higiénico que tienes ahí atrás, güey. ¡Oh, casi! Ya, ya. Bueno. Mikio, quítese ese papel higiénico que tienes ahí atrás, güey. Los papel higiénicos, burtón. ¡Qué enfermo están! Estas son las servilletas que utilizo para... Mi cara de excepción ya, de que... No, amigo, estas son las servilletas que uso para cuando pinto a los monos. Cuando se pintan estos, tú tienes que limpiar. Y uso estas porque no sueltan fibra. Estas no sueltan fibra. Estas son naturalitas. No, no son naturales, pero no sueltan fibra. Es muy limpia esta. Te dicen, amigos. No hagan caso a este, que es papel higiénico. Pues pensé que era papel higiénico, yo, un bobo, güey. Pues bueno, ¿qué hay, güey? Ok, bueno, dice... Entonces... Chihuahua, entonces ya hay una página que se llama Enchilada. No, Borto, te dije que investigaras eso, Borto, eh. Pues es que todo yo, güey. Yo también lo chequé y no vi nada. Cabrito gráfico, güey. Enchilame la gráfica. Enchúfame la máquina. Hola. En nombre de Chilada, gráfica. Vamos a buscarle ese... Mike Lone. Fíjate lo que está diciendo Mike Lone. Bravo, Mike Lone. Dice, entonces vámonos por el Terminator gráfico. Gráficas enchiladas, dice la otra cara, este árbitro. Ándale. Entonces, carrito gráfico. Oye, no, pues sí. Oye, no, nos llegó a arruinar. Sí. Nos llegó a arruinar esa cosa. Sí. Bueno, lo bueno es que es el proyecto cero, ¿no? Para corregir. Pero mira, no tienen tantos seguidores. Ah, bien fijado yo. No, no, no. Pero hay que respetar. Tienen 500... No, 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 no. Hay que respetar espacios. 6, 9. Y es... No, digo, sí vamos a respetarlos. Porque sí... 30 años sumados de experiencia. Estudio de diseño gráfico arquitectónico. Pues a ver, tírense un nombre los que andan aquí en... Pero no es chido. De hecho, el de multiverso gráfico, ¿cómo era? Mi tono de gráfico suena bien. No sé. Ay, ay, ay. Dice... Gigi Swat dice... Perdón, JJ Swat dice... Ponle el nombre, ahí te encargo, Murto. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Oh, qué mala onda. ¿Cómo le dicen a... Cuando está una cosa así en proceso? Pues ahí la llevo. ¿O por cuál? Me enchila... Me enchila ese gráfico. Todo lo hago yo gráfico, ándale. Este... A ver, dibújalo tú, ¿no? Como de con lo que decía este Rulo... Que tú me vas a enseñar a dibujar. Sí. Bien agresor, ¿no? No, saludos a Rulo. Chihuahua, si ya está enchilada de gráficas. Bueno... Si está... Pero es la enchilada... No, no, pero no. No, porque luego va a pasar lo mismo que... Los forasteros. Pues, enchilada gráfica. Nosotros seríamos enchiladas gráficas. No, me atorga ese. Con Z. No, no. Chihuahua, ¿no? Pues... Enchiladas suizas gráficas. Sí. Esa es la otra. Sí, ser más específico, ¿no? Enchiladas... No, pues ya se quedan nomás así como gráficas. Enchiladas... Es más tortilla con chiles gráficas. Enchiladas conceptuales, güey. Así es, sí. Hombre, no, no. Y enchiles gráficos. Hijos, hijos. Saludos, Hugo. Hugo, échanos la mano con el nombre, Hugo. Tú eres muy creativo para eso, güey. Es que enchilada gráfica ya... Dice, ¿qué estás pensando? O Joel, porque creo que los dos estamos pensando... Chilaquiles gráficos. Chilaquiles gráficos, güey. Está bueno también ese. No, me gusta Mitote. Mitote gráfico. No, hombre, Mitote gráfico... No, no, no. Es más, ¿quién fue el que...? Si se queda así, le voy a dar un premio. ¿Quién fue el que dijo? No, 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 no. Mitote, como el gran silencio. Eh, 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 todos bailando. Es más, voy a poner... Voy a poner... Voy a ponerle rola, güey. Y esa es la rola que... No, güey, nos van a silenciar el video, güey. Es como Space. No, no, no pongas música, Miquio. Nos van a cerrar el video en YouTube y en Facebook. Tampoco así. Sí, sí. ¿30 segundos nada más? No, no, ¿para qué, güey? Yo voy a poner la de Cumbia, de Cumbia, de Nuevo León. ¡Cumbia, mi tío! Dice René que pongamos el sinónimo que nos propone. Machaca y la enchilada gráfica. Machaca gráfica. ¡No! ¿Machaca? ¿Estamos en el norte? Machaca gráfica. Sí, ¿cómo no? El casco gráfico. Ya en fin, en fin, en fin. Echa empurrado gráfico. Dice... No, espérame. Dice Chilaquil es gráfico. Lo dice abajo Jonathan Palomino. Restaurante gráfico. ¿Aplica lo mismo? No es restaurante. La fondita gráfica. No, Chilaquil está también bien. Pero... Machaca. Machaca. Machaca está chido. Lo único malo es que aquí está la Machaca Fest. Bueno, vamos a ponerle esto por mientras que... Ehm... ¡Champurrado gráfico! A ver, algo acá del norte... ¡Ah! No, no. ¿Cómo es? Machaca. No, ya. Ya se le dijimos que no. Cabrito. Machaca. Barbacoa. Asador gráfico, güey. Asador. Madrigo. La fonda de Mikio. No me voy a apretar. No me voy a apretar. No me voy a apretar. No me voy a apretar por aquí. Ok. No me voy a apretar. No me voy a apretar. No me voy a vener. No me voy a apretar. No me voy a apretar. No me voy a apretar. Subtítulos. Ok. chihuahua porque bueno dice Saúl que ya se retira que la cotorremos, muchas gracias carnalito por vernos, gracias la pareja del diseño mi que as pasa esto lo que pasa es que el programa estaba pensado llamarse la enchilada gráfica después cambiamos a enchiladas gráficas pero ya acá Daniel nos acabó de avisar que ya hay una enchilada gráfica en Facebook que es como que una agencia o algo así ya tiene un buen de rato ahí entonces pues es como que la frustración de que bueno, como le ponemos a esto oye mira dice aquí Mike Long, guajolocombo gráfico juaripeográfico enchiladas y viñetas Rogelio Fortanel la cumbia la cumbia la fiquera mi queadas mi queadas con mi queo mi queadas mi queadas con la pinche naricilla que yo ay dios bueno ya está el de final vamos a salvarlo un cumbia grafitero no hombre como le ponemos como le ponemos auxilio auxilio gráfico auxilio gráfico el chile gráfico el chile gráfico no está muy gráfico gráficos y furios te acuerdas cuando íbamos en la troca pensando un nombre para un programa eh no algo del grafito los vengadores del grafito algo así ah transgresores del grafito ahí está pues sí pues transgresores pero bueno dime que son transgresores transgresores pues es gente que está nada más ahí este eh pues poniendo gorro nada nos queda nos queda haciendo no poniendo gorro o sea que son así como que como que atacando severo algo agresivo algo como que agresivo muchas gracias a todos nos vemos en la próxima transmisión ya está la salida bueno oiga hasta que vamos a dar gorro pues siete minutos más ok siete minutos más y ya lo que dice pero va a ser más digital no no va a ser de todo de lo que caiga bueno sí si hay alguien que tiene cómo poner alguna cámara y ponerse a dibujar pues ojalá dice cheery está muy padre que amiga o amigo que está padre muchas gracias creo que algún picudo vio en la última transmisión donde Mickey anunció el proyecto y se adelantó no esto va ya tiene más más tiempo no sí sí ya tiene ratito entonces bueno vamos a hacer la entrada la entrada es esta a ver ahí es cuando yo voy a decir eh no me cortes no 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 la de no te cortes no es hasta que ya está aquí arriba hasta luego entonces la de entrada sería otra vez todo se cierra ponemos en chila de gratis dice dice carlos dice hartos dice dice transgredir actuar en contra de de la ley norma pacto o costumbre ok ya están diciendo que transgresores de gráficos de grafito el grafito a ver cómo se ve aquí bueno sí está largo pero se ve chido me me las media me me la gráfica suadero gráfico suadero chivago está bien oye es sabroso este nombre pero fíjate fíjate cómo en Monterrey llegas y tienes en Monterrey cuando tú dices eh güey sabes que es sábado viernes en la noche andas en la peda eh güey vamos por unos de trompo unos taquitos de trompo porque no decir eh vamos por unos taquitos de grafito una idea millonaria no se me antoja para nada así se me antojaron las chichiladas gráficas las chichiladas gráficas transgresores de grafito ahí está me me las gráficas gráficas no tuve la otra ¿cómo era el que decía Monos? ay ¿cómo era el que decía grafito? taco ah ¿qué era? chile, sopes y monitos ¿no? chile, tomate y cebolla chile, tomate y dibujos a ver a ver ¿qué más nos dice? se lleva el limón gráfica René Cordo la transmix media dice René madres por bueno, no voy a decir la palabra que él dice pero dice madre, por su culpa no me concentro en mi trabajo discada gráfica wey discada gráfica wey y ya me imaginé el logo así la discada y lápices borradores en vez de gráficas para llevar nosotros la bueno lo que podemos hacer también es ponerle el 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 dicho tal cual no son enchiladas wey Ibai no bueno dice aquí Hugo Malacara dice la chucha curera gráficas del norte dice Cherry que discada está chido ajá ¿por qué no lo ponemos ahí en el face? cuantos monos y otras hierbas se ofrece todo suyo gracias porque igual las compras o quieres que lleven ahi es que la gráfica tiene mucha hambre Carlos por Carlos por pues es que la tirada era esa ¿no? de demostrarle que lo que uno dibuja no es como que sale de volón, o sea, es de que se vea cómo uno trabaja, y por eso el de que no son enchiladas, ¿no? O sea, que, oye, dibujame un loguito de un dragón montando un caballo, este... Aventando fuego por la cola y... Sí, es de que no son enchiladas, es eso, entonces yo podría pensar en, bueno, se queda tal cual el lema, no son enchiladas, ¿no? Si es que seguimos con esa idea, si la cambiamos, digamos, discada gráfica me late, pero ya se desconecta completamente. Ya sabe del contexto que llevamos. Sí. A ver, ¿qué dice la banda? Dice, a huevo, dice Iván González, discada se oye bien y con el contexto no son enchiladas. Regresamos a lo mismo. Sí. Gráfica sin gluten, yo no tan polomín, a huevo. Ah, la otra que dice, ¿no? De que eso lo puede hacer mi primito, o eso lo hace mi niño. O sea, que cuando ven un dibujo tuyo, dicen, ah, ese lo puede hacer mi hijo. Fíjate, dice Mike Long, dice, el microornito gráfico. A ver, a ver, a ver, dice, esa de René Córdoba, de nieve, limón, y aplica, eh. Y tu nieve, ah, sí, y tu nieve, güey. Ah, ándale. Ah, por eso, muy bien, muy bien. El sazón comiquero de tu boceta de mi cocina. El sazón comiquero suena bien sabroso, güey. Así de que te faltarían unos sartenes allá atrás, mi hijo. Y unos lápices, ¿no? Sí, sí, sí los pongo. Si se queda, vámonos. Saludos, Iván, ¿qué haces aquí con nosotros? Tengo un compa que cobra más barato en chila. Dice JJ Suárez, dice, cualquiera lo hace. O sea, el sazón comiquero suena muy chido, ¿eh? O sea, el sazón comiquero, pero pues es comiquero, es el detalle de que si no son comiqueros, pues... ¿Sazón gráfico? O sea, el sazón gráfico. Yo obviamente yo me voy a traer carro con... Ah, Sansón gráfico. Ah, qué ver. Bueno. Chifla, chifla. No son chiflados gráficos. Dice Carlos Coff. Chifla, chifla, horrio, chifla. Chufla, chifla, chifla. Ve a dónde te cobran, men. Ja, ja, ja. Chihuahua. Sazón gráfico, ya. Sazón gráfico. O ya. O discada gráfica. Se oye bien los dos. Además, los ponemos a votación. ¿Qué te parece en el Face? Pero es que, o sea, para mí es de que ya quede esto hecho para que ya la próxima se ponga el nombre. O sea, deja todo así, nada más le cambiamos las letras. Le cambiamos, le cambio yo, güey. Y bueno, ya, Raza, te voy a cortar esta transmisión. Muchas gracias. Dice grafito y molcajete. No, no, le vas a cortar, ¿no? ¿Eh? ¿Le vas a cortar ya? Pues ya es una hora y dos minutos. Este, o lo dejamos así. Mira, el sazón gráfico y discada gráfica, soy chido. Yo digo que los pongas a votación. Y para, para mañana, mañana se arregla. A ver qué votas, cuánto recibo más votaciones. Y así ya tienes toda la semana. Cambiamos cada semana el nombre, ¿no? Sí. Garnachas gráficas. Dice... Grafito y molcajete. Sí, mira, René me comprende, güey. Nada más le cambio de letras y ya, güey. Como que se llame así, nada más le cambias de letras. Garnachas gráficas. ¿Pues sale gráfico? No, pero el chiste es que lleva la... Lleve, lleve la causa de que... Pues si no es fácil, cabrón. Ajá. Pues así, mero. Pues si no es fácil, cabrón. Y luego, gráfico. Hazlo tú. Hazlo tú, culero. Ándale. Dice, Cher, dice... Dice, bueno, bonito y barato, gráfico. Sí, o sea, la banda es gráfica, ¿no? Meterlo ahí. Pues yo me quedaría con no ser enchilado, güey. Así tal cual la idea, ya, güey. No sé. No sé cómo... No sé. ¿O te suena a no somos güeritos, güey? No, no. No, ahí está el otro concepto. Sí, yo no he quedado. Pero, pues, digo, si no ha agarrado a nadie el nombre, tal cual, pues nos vamos con la fuente del concepto, güey. Pero es que existe el grupo, si son enchiladas, tiene mi voto. Si no son enchiladas. Dice Hugo Malacara, si no son enchiladas, tiene mi voto. Enchílame el gráfico, como enchílame la máquina. Sí, 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 ya también me gustaba ese. Dice, enchílame el gráfico, como así como enchílame la máquina. Enchílame el gráfico. En vez de... Bueno, es que enchílame ya es así como que... ¿Por qué enchílame? Pero enchúlame el gráfico. Suena bien. No somos enchiladas. No somos enchiladas. Ay, ay, ay. ¿Enchiladas forasteras? No, verdad. No, no. Forasteras gráficas. Forasteras gráficas. Ay, qué... Un problema, hombre. O el otro dicho es... Tacos, tortas y gráficas. Y gráficos, ¿no? Nah. Está muy... Muy disperso. Dice, si no es enchílame esta gorda. Ay. Chingada. Es que sí es enchílame esta gorda. Enchúlame el boceto, güey. Está bien enchilada. Bueno, creo que ha sido el programa que ha tenido más participación de la gente. Sí. Ay, ay, ay. Pues vamos a dejarlo aquí y hay ahí la banda que siga posteando los nombres y vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué onda? ¿Vas a hacer encuesta o no? Pues es que no sé si encuesta porque pueden salir más. Digo, yo no estoy así que tú digas muy feliz con... Aunque me guste cómo suena la discada gráfica y el otro era el chilaquil gráfico, también estaba chido. Sí. O no son enchiladas tal cual. No sé, o sea... No sé. No sé. Te enchilo la... Jajaja. Forasteros, güeros gráficos. Úndale. O sí somos güeritos, ¿no? Chiladas forasteras. O ya sé, güey. Seguimos con la línea de Chévez Leves y le ponemos gráficas leves. Bleh. O Chévez Gráficas. No. ¿Ya ves que salió trazos y qué? Trazos... Enchúlame el trazo. No, hombre. Trazos... ¿Cómo se llama el otro donde hacemos los dibujos? ¿Trazos y bocetos o cómo era? ¿Tragos y bocetos? Ah, no. Sí. Tragos y trazos. Tragos y trazos. Chévez Gráficas, sí. Ay, ay, ay. Pues bueno. La machada... La machada gráfica. Machaca gráfica, ¿no? Machaca gráfica. Mmm... Chévez Gráficas Leves. Este... Ah, chihuahuas. Saludos a mi compa Ledi, que aquí anda. Oigan, un saludo para mi compa Ledi, que le anda dando ahí el streamer. Un saludo a todos mis compis. Pero todavía muy bien, hermano. Se llama Edgardo Flores. Ahí síganos. Se llama Ledi número 87. Fíjate, como gaming. Este, como, ¿cómo lo ponemos? ¿Qué pasó? ¿Cómo viste el micro? No, nada. Que se escuchó como... No, nada que ver. Pues yo me quedo con no son enchiladas, pero no sé cómo que diga la banda. Está muy... Dice Jorge Break, ¿ya te gustó salir en la tele, burto? Ya van tres. Y falta otro. Pero ya esta semana ya prometo no salir en ningún otro stream. Chile relleno gráficos. Chile relleno. Bueno, muchas gracias a la raza que nos vino a descomponer la cabeza. Llevamos muy bien. La verdad es que si alguien ya tiene el nombre, hay que respetar. Digo, tampoco vamos a estar poniendo enchiladas gráficas y la gente seguir para allá en vez de que nos dé like a nosotros y a nuestras respectivas páginas. Pues no. No son enchiladas gráficas. No son enchiladas gráficas. Chihuahua. Ese ya es el gráfico. Breaks gráfica, mirad. De hecho, ya estás en la primera noción. Sí. ¿Cuál era la que nos gustó? Chilazos gráficos. Bomberazos gráficos. No, pero es que ya eso es como que salga rápido. No, es así como que esto tiene su tiempo, güey. No, es como que cualquier cambiecito de bolón sale. No, no son enchiladas. ¿Y tu nieve? ¿Y tu nieve? Pero ¿y tu nieve? No suena muy agresivo, güey. No, porque le vas a poner y tu nieve. Lo separas y tú. Tú se lo pones con doble O. Tú, nieve. Y tú, nieve. Ah, no, 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 soy una máquina, soy un relámpago. Sí, está muy cabrón eso. Gorditas de harina. Gorditas de azúcar. No son gorditas de harina. Ah, no, 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 nadie dice esa. Los gorditos gráficos. No, porque ya te estás metiendo con una comunidad. Ay, ay, ay. Te pago el gráfico. El hombre bien mal. No, mire, sí es cierto, Aburto. Porque. Porque. No son enchiladas. No le estamos poniendo gráfico ni gráficas. Ajá. Nomás le estamos poniendo, no son enchiladas y ya. No son enchiladas, que se quede así. ¿Está bien? Sí. O sea, la verdad sí, ya. Poniendo tensión en el pedo. Oye, pues si no son enchiladas, cabrón. está bien, es como hazlo tú, güey, no chingues sí, está bien, no son enchiladas por lo menos a Artos le gusta, güey gráficos pues bueno entonces se queda como tentativamente se queda como no son enchiladas y quieren proponer más pues estamos abiertos este las gráficas de harina gráfica sin gluten dice, güey, si todos tus problemas van a ser así, ya soy suflans suflans pues esperamos que sí, la idea es que todos sean divertidos dice Rogelio, también dice, ya, no son enchiladas, que se quede sí, no son enchiladas, Hugo también dice, ya no son enchiladas, ok ok, muchas gracias se le han apoyado y me llegué que me gané, pues te vas a llevar un aborto muy bien, completamente gratis ya aborto ya está enseñando paso a la muerte con los lentes para que sepan este no, nada, nada, nada falta que hagas el marco, güey ah, sí no, 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 el marco ya es lo que tú quieres ok, ya está esto entonces ya se queda ah, pero le pongo el ah no está es este por aquí escuchan muchos niños gritando es porque pues son niños gritando porque eres papá no es ajá porque así pasa todos los miércoles aunque no me ganó la enchilada a las y se reúne se ganó un DVD de Best contra hay que se movió contra Supas Bat que qué Bat ok el Bat aborto ponle los lentes el estilo banda la banda me respalda ah, que la banda me respalda pues sí porque la banda me respaldó güey no, aquí no son acá arriba güey no me acuerdo dónde van estos que me quieren golpear en la calle ¿no? estos son de que soy buen pedo botan mis lentes güey y estos es de que estoy viendo tengo ojos atrás mírame la cara acá están mis ojos ay güey qué onda por qué por qué me hace esto esto se llama el paso de la muerte fallido ahí se me ven en la calle haciendo con lentes bueno pues vamos a terminar esta ah mira ya tenía mi grid aquí muy bien ah, ya, ya ok entonces no son enchiladas todos los miércoles a las 10 pm Ciudad de México ok salvar entonces este va a ser la ¿por qué Ciudad de México? ponle Monterrey, Nuevo León de la hora güey ah, sí, cierto enchilada de screen es open lo ponemos como PNG guardar y ahora lo subimos acá estilo fallido así con un palo enterrado así entonces en vez de este que era el el promo vamos a poner este que es el open ahí está no son enchiladas todos los miércoles a las 10 pm 10 de la noche Ciudad de México horario de Ciudad de México como a Miki o a Miki todas las fans hay que poner un audio güey como el que cuando José José perdió cuando cantó ¿por qué? no te voy a decir cabrón aquí ando aquí ando nada más que aquí el celular no sé qué le pasó les tengo una buena y una mala noticia Carmel ya está una página con ese nombre no, ya corta esta chingadera güey vámonos ya a la chingada cortalo cortalo ya ya me voy a la chingada chihuahua vámonos ya güey vamos a hacer una encuesta dice ¿quién dice? cortame cortame ahora sí es una página con ese nombre no son enchiladas ¿cuántos likes? ¿y cuántos? ¿qué historia tiene esa? no hombre no ya ya no no es de banda que nomás digo yo también a ver ¿cómo vas a darle gente a alguien más que no está jalando? enchiladas a ver qué es chivas ah no son enchiladas esto no son enchiladas hay dos hay uno me quiero volver chango no manches a 46 personas le gusta y a 129 le gusta a ver este que es sitio web de entretenimiento pues son memes güey o sea X se creó el 11 de febrero del 2019 yo creo que no no importa a fin de cuentas no es una una agencia como la otra de la enchilada gráfica que se ve como que pues sí esta es nada más una página de rebane lo mismo que esta ok no esta es tiene una una misión güey que es va más allá de entretener es la viviencia no te metas cultura atlapú convocatoria convocatoria estas no son enchiladas primavera 2020 pero esa se llama estas no son enchiladas y es una convocatoria no es un no es otra cosa así más que no no está bien así como no son enchilados es que está está bien bueno ya estás si bueno entonces ya está ahí lo que falta es cambiar esto de arriba enchilado de gráficas entonces se cambia a no miren ya eh no son enchiladas no son hasta el teclea fuerte donde yo trae coraje ahí está sí sí o no sí o no vámonos vámonos Ricky vamos a ponerlo así como que chihuahua se salió oye pero ya ni nos dijeron si el el todo el rollo cotorreo lo quieren así como la época de los ochentas o no ya basta agréguenle si no son enchiladas si no son enchiladas si no son enchiladas no son enchiladas no son enchiladas o si no son enchiladas pues sí bueno ya está arrasabonos déjame subo esto y ya vamos a dejarlo no son enchiladas para que sea también más cortito y no sea mucho muchas palabras de que porque ya si es si no son enchiladas son cuatro palabras y son si no son enchiladas son siete sílabas a diferencia de seis no ya vamos a dejarlo no son enchiladas no son tacos y ya ahí está es que esa Mike Long creo yo que esa es la respuesta correcta cuando alguien te pide algo rápido y con urgencia y difícil y tú le contestas ni que fueran enchiladas porque así se contesta realmente ajá si no son enchiladas bueno en el México ese loganiza ¿no? del México callejero del México acá este de barrio barrioso ¿no? a veces ni que fueran enchiladas jefe no son enchiladas gráficas ni comiqueras ni nada ni nada chica tu madre pinche facebook es que ya está hubo y ya está René y ya está Rogelio diciendo que le agreguemos el sí si no son enchiladas pero no suena demasiado si no son enchiladas demasiado contestatario bueno chévere el otro chiladas de anís y es mal a dejarlo así no son enchiladas ya lo voy a subir así y si nos demanda alguien pues lo cambiamos si no son enchiladas a ver save no pero no tenemos que hacerlo bien para no meternos un problema yo me quiero ser rico a través de youtube millonario millonario bueno vámonos vámonos va 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 ok 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 brand y aquí lo quito esto y le pongo este enchiladas de pozo ay uy uuuh chese le pongan el sí que le pongamos el sí a ver si yo se lo pongo con marcador en el monitor ahí dice si no son enchiladas suena muy grotesco grotesco si no suena muy largo suena muy como que si no son enchiladas o sea realmente como título suena bien no no suena bien si no son enchiladas no son enchiladas suena como que más no son enchiladas si no son enchiladas a ver tú va a ver Miquel un spot ahí please con si no son enchiladas cuando raza como están bienvenidos a esto pues si no son enchiladas no no me gusta no no si no son su programa diario si no son enchiladas bienvenidos a su programa a ver hijos de la chingada bienvenidos a su programa si no son enchiladas creo que vamos a cambiar de host no 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 a mi me suena demasiado si no o sea como que muchos si no son enchiladas como que mejor no son enchiladas no hombre voy a ponerle mejor como los programas de esos espectáculos de uno programa de televisión de esos espectáculos no batalla las enchiladas ya las enchiladas y ya pues si ay 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 en hambre ya si no son enchiladas se acabó muchas gracias hasta luego pum porque le cortas a la gente ya lo vamos no espérate vamos a decirle hasta la banda por por estar aquí ay 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 pues bueno yo creo que ya ya quedó a ver vamos a hacer la prueba le lleva la enchilada vámonos ya entonces aquí está el back ajá ahí está aquí el de que ya se acabó acá está el intro le digo que falta le digo que falta el tipo así de que tuuuu como se escuchaba antes ajá jajá mira mira tengo un sonido acá ay no me veo no hombre qué pasó está haciendo burto ando bien ando bien estoy ya no pues no puedo usar el celular mientras está la cámara entonces no puedo poner el sonido que que podría ser bueno pues vamos a dejar esto ya aquí muchas gracias entonces ya saben que para el eh qué para el próximo miércoles andale próximo miércoles aquí va a estar Mikio con un invitado sorpresa prepárate René No sé de qué plan tiene Mikky, pero bueno, entonces, el próximo, a ver, le dice, bienvenidos una vez más a su programa favorito, no sé, enchiladas, programa en el que nos acabamos de entrevistar y sacar todos los secretos de la hostalidad. Pues, ¿sí se oye o no? ¿Eh? ¿Sí se oye o no? ¿No? Ah, va, bueno, dale, dale, síguelo leyendo ahí. Ah, no, pues sí, se aventó buena reacción acá, Daniel, con eso de que, a ver, léelo tú para que veas que suena chido, güey. Ah, perdón, 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 perdón. Suena chido. Drop de, ¿cómo se dice en inglés? Lentes de glasses. Ay, ¿dónde está esto? Ándale. Sí, suena, suena acorde a la gráfica. Pero bueno, pues ahora sí, ya, a terminar esto, ¿no? Ahí está el texto, no sé si lo quieres leer con tu voz de... De locutor mal pagado. Y manda saludos a los locochones de la Indepte, a los... Un saludo para el Benito, un saludo para el Hugo, un saludo para la Drixie, un saludo para el Kane, para el Brian, para la Mónica. Bienvenidos a una vez más a su programa favorito, no son chéveses, ah, no, no son enchiladas, programa en que nos encargamos de entrevistar y sacar todos los secretos de los artistas gráficos. E invitados, mientras los vemos, trabajar, etc, etc, etc. No, este güey estudió en la UNAM, no, en el pinche, en la UNI. Todo el mundo hace eso. Bueno, ando chido, dice el aborto. No, y dejen que haga el paso de la muerte con los dentes. No, no lo voy a hacer, tengo chamba y no puedo arriesgarlo. Tiene una cicatriz aquí, el vato del otro lado, pero no se les quiere enseñar, pero se les hizo la semana pasada. Pues bueno, entonces ahora sí vamos a terminar esto. De nuevo, muchas gracias. Vámonos. Vámonos todos a seguir con nuestras labores. Que tengan... Ah, que hoy es miércoles, ombliguito de semana, que la pasan... No, 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 pasan 32 minutos para que sea jueves. Ah, bueno, no, pues ya vas a jueves, está bien. Digo, nos quedaríamos, Raza, pero la verdad es que no. Sí, bueno, bye. No me despedí ni nada.